No podemos confirmar ningún número porque no hay cuerpos. Comentábamos que ya hay una denuncia anónima donde posiblemente pudieron haber llevado los cuerpos. Las evidencias hacen presumir que de entrada hay un cuerpo que es el que todo mundo atribuye a Alejandro N., alias El Pelón, que es el que ya mostramos hace unos momentos, y presumiblemente algunos de los acompañantes de Alejandro N. habrían sido privados de la vida, pero no tenemos ahorita la evidencia, se está investigando y por lo pronto no podríamos tampoco decir una cifra. Lo que sí podemos advertir de los indicios es que efectivamente hubo lesiones, hubo gente que fue afectada, hay huellas semáticas, hay balas percutidas que fueron utilizadas de diferente calibre y con todo eso se va a seguir investigando, pero nos parece que esa afirmación temprana que circuló profusamente en redes y que algunos retomaron no tiene ningún soporte hasta el momento. Y en la hora, nos decía el gobernador que fue alrededor de las tres de la tarde del domingo. Según los testimonios, Alejandro N. llega alrededor de las 15.30 horas al sepelio de su madre y dicen que a escasos cinco minutos de su llegada se presenta este grupo y entre las, digamos, 15.35 y poco antes de las cuatro de la tarde fueron los diferentes eventos.